Gracias por continuar con nosotros. Hace unos días le conté aquí del asesinato de la señora Marielena, una mujer de 74 años a la que mataron a batazos la noche del Día del Muerto. Recuerda que le platicé aquel día que el asesinato parecía haber sido cometido por un sujeto que escapó disfrazado. Bueno, pues ponga atención a las imágenes que le voy a presentar. Son del momento justo del escape de ese sujeto. Va usted a verlo escapar, pero ¿sabe qué es lo peor? Que ese sujeto literalmente se le escapó de las manos a un agente de la Policía de Investigación de Ciudad de México. Lo tuvo en sus manos el policía y se le fue. Vamos a verlo. Es el momento justo en que un feminicida escapa del lugar en el que acaba de cometer el crimen. Lleva incluso la ropa ensangrentada. Ese hombre que lo corretea es un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México. Pero el asesino se le fue de las manos. Sucedió el pasado primero de noviembre en una vecindad de la Colonia Aguilera en la Alcaldía Escapotzalco. La víctima era esta mujer. Se llamaba María Elena y tenía 74 años. Era una mujer muy feliz. Era una persona que siempre nos vio a todos como sus hijos. Siempre estaba cuidándonos. Sin que hasta ahora se sepan los motivos, el hombre la asesinó a golpes. Ese sujeto fue identificado como Iván Zambrano, de 38 años. Hasta ahora no se sabe por qué la atacó con un bat y ahí la mató. Este es el momento justo en que el asesino escapa. Es la vecindad. Observe. Ahí hay un niño disfrazado como Chucky. Lo acompaña su mamá y su papá, quien se pone una máscara de luchador y una chamarra. Se quedan afuera de la vecindad. Habían salido para pedir calabrita. Pero ahí se detienen, pues algo ocurrió. Otro vecino sale del lugar. Metros adelante hay otras personas mirando hacia la entrada. Observe. En la calle se ve el paso de una patrulla de la policía de investigación. Una persona que pasa por ahí se le acerca y parece que le informa lo que está pasando. Instantes después, la patrulla se echa en reversa y ahí se queda parada. Observe. El asesino sale de la vecindad, lleva ropa blanca y se aprecia perfectamente que la sudadera está manchada completamente de sangre. Esta mujer que está con él es una hermana de la víctima. Es una señora de 77 años que apenas puede, pero intenta jalarlo para detenerlo. Nadie hace más por pararlos. Observe. De pronto el agente de la policía de investigación se acerca despacio. Trae unos papeles en la mano. Cuando está a un metro, el asesino se zapa de la señora y corre. El elemento de la PDI va tras él. La cámara captó la corretiza y el momento en que se pierden a lo lejos y entre la oscuridad. Pero al policía de investigación se le escapó el criminal. No pudo detenerlo. Las personas que estaban en la calle no se les hizo raro ver al sujeto con las ropas ensangrentadas. Después explicarían que por ser día de muertos creían que estaba disfrazado. Así fue como logró escapar el asesino. De hecho, lo que más queremos es justicia porque no es justo que un asesino esté libre. Este es su rostro. Obsérvelo bien. La Fiscalía de Feminicidios ya tiene su rostro. Conoce su nombre. También dónde vivía. Pero hasta ahora no han podido detenerlo. No tienen rastros de ese criminal. En realidad, pues, no hemos tenido ninguna respuesta. El caso sigue con la carpeta abierta. Siguen investigaciones. Lo que es un hecho es que ese agente de la policía de investigación tuvo en sus manos a ese feminicida. Pero ahí, ahí lo dejó escapar. C4 en alerta. ¿Cómo ve las imágenes? Una tristeza a lo que sucedió en ese momento. La gente lo tuvo en sus manos y se le escapó. ¿Sabe qué es lo peor? Que hoy ya van más de 20 días y este feminicida sigue profugo. Lo tuvieron en sus manos y se les escapó. Después tuvieron su nombre, su dirección. Tienen su fotografía y la Fiscalía de Feminicidios no más que no lo atrapa. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco el favor de su atención. Le pido que se quede en la programación de Canal 6 y esta noche cuídese mucho. Cuídese. No quiero, no quiero que ustedes eche una nota de C4. de C4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!